Diccionario. Arroba diccionario. Incentivo. Es un estímulo, recompensa o motivación ofrecida con el propósito de influir en el comportamiento, decisión o desempeño de una persona o grupo. Puede ser de naturaleza económica, emocional, social o material, y busca fomentar una acción específica, como aumentar la productividad, mejorar el rendimiento, alcanzar metas o adoptar ciertas conductas. En un sentido general, los incentivos se utilizan en diversos contextos, como el laboral, educativo, comercial o personal, y pueden ser positivos, al ofrecer una recompensa, o negativos, al evitar una consecuencia no deseada.